Pero, ¿porque acaso usted se haya realizado la prueba? Sí, me ha sacado dos pruebas. Las dos han salido negativas hace 20 días aproximadamente. Laborando. ¿Ha dado positivo? En una prueba, sí. ¿Actualmente en la última prueba ha dado positivo? Sí, pero el médico manifiesta que yo voy a dar positivo en los seis próximos meses. Es decir, el alcalde, ¿sí en algún momento ha dado positivo? De acuerdo a lo vertido, de acuerdo a las dos pruebas que nosotros hemos tomado, no, pero creo que ya va a ser el descargo de que en la fecha 24 y posterior le informaron a él de la prueba, pero cuando fue a su médico tratante, como él ha sido asintomático totalmente, no reportó a la institución, por razón por la cual yo también el día de hoy se le ha tomado una prueba rápida en cuanto vino, en cuanto a los comunicados, se tomó la prueba rápida respectiva, dando pues los temas de que prácticamente no cuenta con el virus. Según moría, señor, por ejemplo, que usted, sé que esta situación es de cerrar, se ha rumoreado de que nuestra autoridad estaba en punto. Regidora, vamos a pasar a 100 de estación. En la estación, con tres debates, ahí puede hablar todo lo que quiera. Regidora, por favor, no estamos en debate. No estamos en debate, Regidora. Avancemos, por favor, secretario general. Alcalde, el día de ayer en un programa periodístico se ha cuestionado las declaraciones que usted había dado de que usted nos dijo que no tenía COVID-19 y aparentemente afirmaron que usted sí tenía. Primeramente, voy a proceder a tomar las acciones legales contra ese periodista porque aquí se ha violado la intimidad de mis datos personales. Ya, yo me someto a las investigaciones, a las denuncias que puedan haber. Yo estoy siguiendo un tratamiento. Mi médico a mí me ha hecho algunas recomendaciones y yo estoy siguiendo al pie de la letra todo. En estos momentos yo soy un agente no contagiante. Pero sí ha dado positivo, alcalde. Por eso es que estoy laborando. ¿Ha dado positivo? Sí, en una prueba, sí. ¿Actualmente, en la última prueba, ha dado positivo? Sí, pero el médico manifiesta que yo voy a dar positivo en los seis próximos meses. Sí ha llegado a cumplir su cuarentena, entonces usted. Yo he cumplido mi cuarentena. Ha cumplido su cuarentena. Listo, gracias, alcalde.